el alfa anuncia colaboración con enrique iglesia un embobas enrique iglesia bueno eso es lo que ha preguntado el propio alfa en las redes sociales el urbano dominicano anunció a través de su cuenta de instagram que viene una colaboración con el español enrique iglesia se desconoce si será un tema romántico un tema pop o un tema urbano ahí lo vamos a ver si lo podemos poder en pantalla lo que es la publicación en instagram que hizo el alfa el jefe así que se gustó con enrique iglesia no es lo que yo he dicho el alfa tiene ya el nivel de juntarse con cualquier artista a nivel mundial y por eso el otro día yo lo criticaba mucho porque él viene aquí al patio hasta le está le queriendo afronte a los tigres y garros y van a dejar eso alfa el alfa está a otro nivel entiende el alfa ahora mismo si le da la gana puede hacer una reunión con dray qué es lo que es dray vamos a juntarnos beber un vino con 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 este tipo con rick ross me entiende con leones messi entonces la alfa está a un nivel que ya no es pata no pata que mira en estos momentos el alfa ante anterior a esa noticia que estamos hablando él no se sabía de la alfa pero eso es bueno porque no tenemos que enterarnos de lo que está haciendo aquí en rd necesitamos al alfa en reuniones y vaina enrique iglesia vaina baba vaina tú me tienes allá vaina rick ross vaina amador no me entiende y quien es de rojo de un maná pero americano y algún tipo floje y si son gente que se hicieron millones con la música real enrique iglesia lo ha caracterizado siempre las colaboraciones es versátil acuérdense que tiene mucho muchos temas de diversos géneros musicales y es lo que lo ha hecho grande su carrera señores acuérdense cuando rick iglesia salió todo el mundo pensaba que el hijo de julio iglesia que va a ser una fama momentánea sin embargo ya casi 30 años de carrera y enrique iglesia todavía sigue duro en los medios manteniendo su imagen cuando al alfa su propia esencia 100% con usted eso es lo que queremos ver esos son los sonidos que se tienen que hablar del día a día del trabajo que el trabajo sea quien haga su ruido no que usted compró un bugatti es felicidades y lo compró porque usted es que lo va a disfrutar usted eso no le interesa a nadie a nosotros lo que nos interesa es como espectadores que usted nos siga dando calidad musical que nos siga dando entretenimiento que siga poniendo a la dominicanidad en alto y punto no nos interesa más nada si usted quiere comprar ese día bugatti cómpreselo felicidades pero no ponga a los pobres muchachitos alucinar coño fulano te compró yo a pie todavía en la pasola no siga trabajando su música usted es artista y para que venga con un color y que se ponga con su canción su colaboración posible con el pop y él y la música verdad romántica que hace que hace rica iglesia como hizo con camilo el alfa es una bachata hizo una bachata porque no puede traerlo entonces no no tendré cabencia lo que hay malos intérpretes que no no lo están sabiendo no tendré que 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 no tendré cadencia porque ababón y ganó un grammy en grammy fue un beat porque se yo un billboard con dembow titi me preguntó entonces no tendré cadencia lo que lo que pasa que lo están llevando por otro lado que no yo no creo que ese género que se basa en agarrarse los genitales y mover la cabeza yo no creo que eso eso de santo domingo algunos sectores no va a pasar para mí no es comercial no va a pasar de ahí y lo han demostrado muchos artistas que muchos exponentes urbanos que en su momento han sido fenómenos y que pagó los tres meses ni su abuela lo recuerda o sea bueno